¡Sí, sí, sí! 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 ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! 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 ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Neommen! drum! Nas al scored en peper. Maak een rondje naar links. ok? There we go! Yes, 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 yes. Na het rondje spring je twee keer omhoog. Jop. Oké. En hoe hoger hoe beter. Hele one him. Hele one him. Ben je het zeker? Want anders herhaal ik het nog een keer. Heb je hem? Nu. Of moet ik werenéint? Oh oké. Ik vind die nu erg hoor. Ik doe het graag. Ok, si tienes que empezar, no lo tienes que hacer. Si tienes que hacer, no lo hago una vez. Entonces, Siki, ok. Down, salt and pepper, roer. Un rato hacia la izquierda. Y luego de jump, jump, jump. Ok. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Aquí vamos! Siki Marita, Siki, Siki Marita, hey. ¿Estás listo? 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 ¡Aquí está! ¿Cómo se hace? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Zo se hagan para su vida! ¡Mensen met leder, ¿verdad? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vieven de mí, Nathalie! ¡Vieven de mí, Nathalie! ¡Vieven de mí, ¿verdad? ¡Vieven de mí, ¿verdad? ¡Vieven de mí? ¡No! ¡Oh! ¿Por qué se veen de mí? ¡No! ¿Por qué se veen de mí? ¡No es no fácil, no! ¡Veet je, je mag oefenen, ¿há? ¡Veet je thuis! ¡Smeer de mí un poco de mí! ¡Dank je wel! ¡Mua! ¡Dank je wel, Nathalie! ¡Gaat het wel un poco! ¡Weet je het zeker? ¡Oké, ¡dank je! ¡Mua! ¡Dank je wel! ¡Dank je wel, schat! ¡Pas op de trap! ¡Pas op de trap! ¡Pas op de trap! ¡En jullie dachten natuurlijk met z'n allen! ¡Oh, Godzijdank! ¡Wij hoeven niet! ¡Nou, ik heb nieuws voor je! ¡Het lijkt mij geweldig dat we met z'n allen afsluiten! ¡Oké! ¡Nu van toch staan! ¡Maakt het uit! ¡Alles moet je meedoen! ¡Alles moet je meedoen! ¡En geloof me! ¡Morgen zijn we om vijf kilo's lichter! ¡ARKrek! ¿DE EN workflows... een w OPEN? Ik ga op dit. Robisig! Ja! Ja. ¡Jump, jump, jump, up and down! ¡Jump, jump, up and down! ¡Seguimar en la... Neem maar lekker weer plaats hoor, lieve mensen. Oh ja, geloof me. Dit oude lijf gaat rusten. Wat een heerlijkheid. Als je plekken gevonden hebt... dan heet ik je welkom... in mijn lounge. Woe! Oh ja! Jojo. 33 22 23 23 25 23 23 23 24